Bueno, gracias a Dios pues, contento, dándole la honra y la gloria a Dios porque es el que nos ha permitido llegar hasta esta fecha sanamente. Estamos más que listos para afrontar esta pelea de título mundial y primeramente Dios con la preparación que hemos hecho y el sacrificio, vamos a traer ese título para Nicaragua. Estamos guanteando ahorita ahí en los rounds, trabajaste mucho lo que es la defensa, trabajaste combinaciones. Sí, bueno, estoy agradecido también con los muchachos que me están ayudando, o sea, nos está dificultando hallar los guanteos zurdos, pero están dos muchachos que están participando en el juvenil nacional y la verdad que ellos son boxeadores que están en crecimiento, son chavales, menores de 18 años, pero nos está ayudando porque la calidad que ellos tienen y también acostumbrándonos a la guardia, además pues que nosotros pues no nos tiramos en lleno, pues de vez en cuando les tiramos lleno, pero lo que tratamos es practicar la defensa y acostumbrarnos a la guardia zurda. Félix, la pelea ahora sería en Filipina, lugar donde es Oriundo Petalcorin, ¿cómo cambia esto según tu opinión? ¿El combate o no te importa donde sea la pelea? Bueno, mi mentalidad es mantenerme siempre positivo, desde que me confirmaron, me ha apoderado Don William Ramírez que la pelea iba a ser en Filipina y un día más iba a pasar para el 21, ya no el 20, entonces pues la verdad que yo le dije que no se preocupara, pues porque él estaba un poco molesto porque hicieron las negociaciones y sin avisarle, le avisaron cuando ya estaba todo hecho, pero como le digo, yo gracias a Dios la preparación que hemos hecho no nos perjudica o no nos molesta mucho pues que nos hayan cambiado de lugar porque la mentalidad siempre sigue siendo la misma, ir a buscar la pelea, ir a buscar el triunfo claramente. Ya tenés estudiado a Petalcorin, sabés dónde hacerle daño, sabés cómo moverte. Sí, bueno, bueno, es por eso que hemos estado aguanteando con bastantes peleadores zurdos, nos hemos estado enfocando en eso, también en combinaciones con la derecha, también con la izquierda, porque sabemos que al zurdo también le entra el gancho de izquierda y es mi mejor mano también, pero no estoy dependiendo solo de ese golpe, sino que estoy practicando bastante la derecha, ya sea en upper, en gancho, a como me salga, pero estoy acostumbrándola a que me salga en todo momento a como me sale en la mano izquierda. El equipo de trabajo ya está definido, ¿quién te va a acompañar? Sí, bueno, por el momento, gracias a Dios, se mantiene mi entrenador al mando Luis Cortés y vamos a ver quién va a ser el otro, porque todavía no tenemos confirmado si va a ir Wilmer o no va a ir, lo que sí va a ir Pablo Zuna con nosotros, gracias a Dios, pues también él nos va a estar acompañando por las gestiones que gracias a Dios ha hecho mi apoderado Don Wilmer Ramírez y la verdad, como te digo, el trabajo se está haciendo aquí para la hora de la pelea, pues tratar primeramente de ir a un follar. ¿Has trabajado la fortaleza en los puños también para no descartar la posibilidad de un knockout? El trabajo ya se hizo, comenzamos con física, bastante ejercicio físico, fortalecimiento del cuerpo, todas las partes de nuestros músculos y ahora pues lo que estamos quedando solo con la distancia, el guanteo y el peso, pero ya el trabajo que ya se hizo más atrás. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que está pendiente del gemelo Alvarado? Bueno, primeramente pues le agradezco y le mando una bendición a toda mi gente de Nicaragua, también a toda la gente del extranjero que apoya y confían en mí y primeramente Dios pues tengamos fe que el 21 de octubre vamos a tener un nuevo campeón del mundo para Nicaragua.